Antes de empezar con el video, vamos con los saludos Habitación del fútbol Martín González Ley Gameplays Ana María Gauna Ávila Mixclaw Gaming El Gamer Por Miguel Ángel Morales Quiroz Chadia Bernal Rihanna Secari Bien, si quieres que te salude en el próximo video, comenta allá abajito en la cajita de comentarios Y te prometo que saldrás en el próximo video Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Córdoba y sean bienvenidos aquí Aún un video en el canal Bien amigos, hoy hablaremos del video prohibido de las coloridas Al parecer dos de estas chicas han hecho videos prohibidos Las chicas que salen en el video, la primera aparentemente es Polly La otra que sale en otro video se llama Sony No puedo mostrar el video en YouTube porque ya ustedes saben que me pueden bloquear la cuenta Además que el video es para mayores de 18 años Así que el link se lo dejaré en la descripción Y vayan ustedes mismos a comprobar lo que digo Pero díganme ustedes en los comentarios la razón por la que ellas hicieron este video Yo no sé si fue antes o durante las grabaciones de las coloridas Donde realizaron este tipo de videos Así que seremos pendiente en los próximos videos A ver que pasa Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!